México. Guión al alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, recibió de la Secretaria de la Defensa Nacional, Sedena, un lapso de 72 horas. Para reportar las 342 armas desaparecidas de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, según el vocero del Grupo Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia. El ejército revisó el armamento de la SSP, y descubrió que faltaban 342 armas de 1771 de las que se tiene registro. También informó que la Sedena dio un lapso de 72 horas a partir del sábado 29 de septiembre. A la un alcalde de Acapulco, que termina su mandato este domingo 30 de septiembre, cuando tome posesión la morenista Adela Romano Campo. Firmó un resguardo de la totalidad. Velázquez está obligado a devolverlas porque al asumir su gobierno, firmó un resguardo de la totalidad. En la revisión también se detectaron otras irregularidades. 202 de los 408 policías de tránsito no se presentan a la SSP, aunque están en nómina. Y la Fiscalía General del Estado, FG, investiga el paradero de los agentes. También se encontraron cantidades de marihuana y cocaína, así como negligencia en los procesos de certificación. Al tener solo 674 agentes aprobados de 1.308 que son en total. Más irregularidades en días anteriores, 100 marinos, militares, policías federales y estatales tomaron la SSP de Acapulco por una probable infiltración de grupos delictivos en la dependencia. Se desarmó a los policías municipales y verificaron al personal, armamento, chalecos balísticos, cartuchos y radios de comunicación. Todo quedó bajo resguardo del Estado. Tras el operativo la FG, hizo válidas dos órdenes de aprehensión, contra el supervisor general de la policía, Luis Fernando N., el Fénix, y el encargado de despacho de la Coordinación General de Mobiliario y Transporte, Brian Antonio N., el Brian, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado. Desde hace unos años, Acapulco, es el municipio más violento de Guerrero, en el que las bandas de crimen organizado han dejado aproximadamente 700 homicidios dolosos al año. Guión con información.